Hey buenas tardes a toda la people de youtube estamos aquí en el centro de santa tecla y over y no se les aprecia se les quiere un compa estaba viviendo ahí en los trenches allá por marionas estaba viendo en el meadowood el compa y decidió mejor venirse para aquí para tecla y me contactó y me dijo hey mira marionas me dijo quiero que me deje un paseo aquí me dijo por tecla quiero conocer más voy a ver son güey hola mami este copa es de california también es deportado es un compañero de trabajo pero tengo ratos que no lo veo pero no le voy a no me voy a negar a darle un tour aquí de tecla y está ahí está sospechoso hey yo what's up dog hey this my boy right here you know how you doing he a og but you know he a hard working man you know i know from work at there in confusion so you know he came out here se mudó ahí de los trenches dice ya no quiero estar viviendo ahí en el hood so he came out here i'm gonna give him a little tour aqui de todo tecla y know what i'm saying shout out there to cali dog y bueno aquí estamos en el parque san martin vamos a comenzar aquí el tour comichero tengo que ir al cajero para ir a sacar un poquito de dinero ahí para ir a vacilar con mi hijo ahora en la tarde pero you know pretty much i'm just going to give him a quick tour you know over here de tecla you know hometown always represented teclavaje over you know so i'm over here with my boy you know hey tenía rato que no grababa viejo pero hey pero vas a ver que no te puedo negar un tour aquí de tecla hermano y vas a ver que no hometown always hey pero aquí te va a llegar más loco aquí está vergon el basil viejo está bonito aquí bro más fresco aquí bro nada me quitas ahí en el paraíso viejo porque yo no estaba allí en mexicanos estaba down there by mariona puta loco y no estaba viviendo ah mariona lirios del norte damn amigo allí en lirios estaba en el hood como mierda straight in the trenches hey i'm going to show you this cat right here come here no no está no está ahora nada ese compro le lustró los zapatos a un señor de los girola que vivía en esa casa when he was a little kid es uno de los más viejos que van a lustrar los zapatos si se va recto para allá está el mercado si se va para allá abajo y agarra para la izquierda está el cafetalón soy yo a ver y no uh she got a big old booty hell yeah she got a nice old ass she be selling like western salvadorian girl hell yeah yo but you know hey mira aquí estamos en paseo el karma hermano todos estos aquí pretty much son chupaderos viejo you know what i'm saying chupaderos yeah maripos asados no ames aquí se pone bonito mira aquella mamacita que vaya a ver you know she is looking take a shorty no hermano ahorita te voy a dar un tour bien vergón aquí mira todo esto aquí el paseo el carmen viejo aquí se pone bien viernes sábado domingo hay ambiente hay comida hay bebidas loco hay de todo un poco hay ventecitas artesanía a little bit of everything y los estos locacitos los tienen los tienen bien bonitos ahí pues no you know what i'm saying bien aseaditos pues you know what i mean no es like come on like some ghetto ghetto like where i'm about to take you because i'm gonna take you to the hood you know what i'm saying like come on dog like you know we ain't going to eat right here you know we gotta go to the mercado dog all day every day you know what i'm saying fuck yeah this is a famous spot right here huh yeah this is right here you know people be coming over here here vienen los bichos amasarse all of that young nice little spot right here en la plaza de la cultura hey yo con mi compa hablo más inglés que español porque él se creció en california y el español que habla no es mejor que el inglés español no están tan bien pero ahí vamos viejo ahí vamos ahí vamos hey pero ahí abajo está el mercado mira ahí vamos ahí pero solo te daré una vueltecita aquí vamos a bajar aquí para que veas la iglesia viejo donde yo iba a cuando estaba niño yo visitaba esa iglesia dog para que veas la iglesia tecla man hey todos los tecleños se le quieren me ven a toda la gente que están allá en los estados unidos en españa mo si la gente de tecla está en europa yo verino so big shout out in todos los tecleños y no hometown se le quiere y no va a ir con mi boy básicamente viejo este es el corazón de tecla o sea tecla es big todo el municipio de tecla es big y no es city pero llega hasta por los chorros allá por el volcán carretera como es agua y en tecla siempre vas a ver unas thick shorties dog always yeah you know what i'm saying be some thick shorties out here in tecla dog go banco agricola right there do your transactions you know what i'm saying all day every day we're here in tecla doing your thing i go like lesser right there dog that's where you used to go at yeah hey mira esta señora hey mama mama let me get that lady hey te voy a te voy a comprar un sorbete loco los mejores sorbetes aquí en santa tecla loco lo vende esta señora aquí bebe teme uno mixto mama de hey hey oye a su little daughter right there siempre andan allí trabajando dog hey mire le voy a presentar a mi amigo se acaba de venir a vivir aquí a santa tecla le ando dando un pequeño tour aquí del paseo al carmen ya le dije yo que usted tiene los huequitas cuando va si ya le dije que usted tiene los mejores sorbetes aquí en tecla allá abajo está la alcaldía y más abajo está la hispanoamérica donde yo iba a estudiar cuando niño y no sé isma black i was born and raised hey esta cuadra right here dog you see right here la primera calle oriente i was born on this block yeah allá al fondo loco a la parte del dormitorio público ahí nací yo en esta calle so you know 100% teclaño dog yeah this is hometown right here no cuando estaba niño andaba caminando over here dog hey but look como esta ese sorbete dog oh si o no esta esta bueno delicious albadorian hell yeah everything is delicious all the wind otro día te voy a llevar a comer ahí a un lugar vergón loco pero ahorita vamos a ir al mercado loco porque voy a ver que nosotros en el mercado andamos comiendo no está la mamá ahorita estamos llegando al parque daniel hernández y al mercado este es el parque daniel hernández aquí como pueden apreciar estamos aquí en el mercado y el otro es el san martín ahorita vamos a ir al mejor lugar aquí en el mercado aquí de santatecla que tiene la mejor sopa de patas y no solo eso venden ahí es famosito a ver los tres finales del campo que no dejan que uno grabe ya le van a decir, no puede grabar tranquilo hola mamá que le hagan huevo, ya sabes y ella está aquí cuando quieras disfrutar tienes que venir aquí tienes la mejor disfrutar en todas las Teclas San Luis el mejor disfrutar cabal aquí en toda Santa Tecla el mejor disfrutar dale a este es mi chico este chico este chico tiene el mejor disfrutar ahora vamos a ir a este lugar donde tienen la sopa de patas ahí está el lugar de la mejor sopa de patas aquí en todo tecla y no lo sé así como está mamá con todo como siempre con música en vivo esto de mierda loco aquí me que más quería loco en el mercado y el tecla no sé me quiere una grande una pequeña a cuba van a venir pero si ya sabí no sé que en el salvador el pulgarcito y no armin echándolo un sopón chile chile mamá que más querés viejo como está la sopa? está buena la sopa? está buena, es de leche 2 tortillas con chile cuánto cuesta la sopa decirle a la brosa y la grande el avato anda vendiendo ahí pelotas, globos, burros las pelotas, saltarinas, palos y las pelotas everything hey, I gotta go get a recarga hey Nelly, puta maestro está en el culpita, en el culpito chile, guache, me digo este que le he visto en la camisa de esta, cabal con tenor puni, cabal cabal chile chile, 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 chile hey, I gotta go right here my friend owns this spot right here, her she's like real cool, you know what I mean like this is the best, best, best spot to come and eat here in Teklai you gonna come over here, you have to come and eat here in the best place in the whole market, it's at Teklai, you know what I mean that's the spot right there dog they'll be having all types of shit, they'll be having sopas, cocteles, all of that you know what I mean all of that you know what I mean hey, the market is not divided dog so this right here is the section of the mariscos yeah, all of that shit right here all of that shit right here you know what I mean I mean all of that shit right here 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 you know what I mean this thing is my idea ahí está mi amiga el amore y no sé y tienen pollo, carne, carne molida, recarga y no sé, cervezas, everything vamos a dar don aquí tenemos carne, chorizo, huevos, de toda mierda le tenemos aquí quiere comida, chorizo ahí, le dan el chorizo crudo y cocido vea amores, como lo quieran no se vaya a caer muestro hey mira ve todo esto era el mercado antes viejo pero el alcalde desde noviembre lo comenzó a vaciar y ya va a tener un año y no han hecho nada, solo lo tienen cerrado pero no se ha visto que han hecho nada, ningún movimiento, de nada hey cuando te estás solo loco y necesitamos poquita compañía de venirte a este parque loco ahí, ahí ya, rapidito vas a encontrar alguien ahí compañía hermano hey no le vayas a preguntar por qué están solitos porque te van a decir andáseme compañía al hotel pues ahí está la iglesia all the way in the back you know en la frente ¿de dónde andábamos ahorita? sí, acá dónde andábamos ahorita vayas miraste el parque de Danil Hernández broder es este parque you know is a little bit more Malilla you know normalilla Es como si puedes fumar, puedes beber, las chicas descontrolas están ahí. Todo sucedió en la noche. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pero la cosa con eso es que el otro... El presidente de Areneros lo mandó a construirlo de nuevo y arreglarlo. Mickey Mouse hizo. Pero después de ahí, el niggas dice que no queremos bolos de aquí. Lo mandó a la mierda. Sí, straight up. Cuando te sentas solo viejo venís aquí Acabas loco Te venís a sentar aquí Te echas tu cigarrito, tu cafecito Tu sorbetito And you're gonna be good You know what I'm saying You ain't gotta worry about nothing Don't come out here You're definitely gonna find some love in your life out here Hell yeah It's gonna cost me It's gonna cost you but You're gonna find some love You know since I've been out here man In this little park right here Always It's been known for that for many years For many years Yeah A ver haced tu una ahí pues Eso Hey haced tu una ahí pues Chele Ni te creio hombre Para que salgas ahí Para que salgas ahí en la cámara ahí Pero un piquete así Vergón pues para Chele Ver si es verdad Va hijo de puta Con todo Eso es verga Chele Verga Chele Verga Chele Es mercadito Yeah Supposedly el presidente está vendiendo Dale un fuso Oh Oh That's Oh Y I've seen that on TV this more Yeah Entonces es como que Es más barata Y está la gente ahí Eh Pero aquí me llega a venir con el niño Loco Le tiro Le tiro ma hija Ahí a los A los palomitas You know what I'm saying Yeah You better send me this video That you can send it to me Hell yeah You're going to see it on YouTube Nigga Hell yeah Over here nigga Tecla dog live You know what I'm saying I love it over here bro Tecla right here En el corazón de tecla manicha My boy is showing me around the spot You know what I'm saying Hell yeah You already know Hey a little shorty She hot right there You see God damn Hey pero aquí no te andes preocupando Porque aquí no te van a saltar Como allá en mexicanos Loco Más voy ¿Cuántas veces te asaltaron? About three times They got mouth Puta ya no respetas No te van a saltar Puta man No me encanta este bajero ahorita Me llamo a mi amigo Hey puta Me dijo Me dijo Que recomendaste aquí en el trabajo Que la habían golpeado La quitaron el teléfono Me dijo Shit you fucked up you know You live in the hood Si o no dog Hell But you ain't gonna worry about that shit over here Because you not in the hood no more So what's right here? Is this the ghetto right here? Hell yeah nigga You can see this Is the ghetto You know what I say Yeah you can see this shit changing already huh Yeah this is the trenches over here in Tecla dog Like this is like the upskirts you know Of El Centro Them two ladies right there They be selling that cat you know They lo reventaron dog Like ah man good lord You know what I'm saying Straight up ¿Más tarde? Hey mirale cómo está Yeah this is like the trenches over here This little This little hotel right here Pretty much it's the whorehouse you know what I'm saying It's called Yeah it's a whorehouse but you know It's a whorehouse Yeah Okay okay And I'll be honest with you man Like a lot of people be talking about Tecla Like you know Que solo gente fresita Stuff like that Yeah And it is true though Because you know A lot of people Aquí en Tecla Tienen dinero you know So it's like Como que los muchachitos Hay unos que son fresas Pero tienen razón de ser fresitas Porque son de buena familia You know Yeah Son niños que A buena mañana les van a tocar su puerta Hey mirá Aquí está tu uniforme planchado Y que vas a querer desayunar Un cereal Unos huevos estrellados You know So it's like Van a buenos colegios Yeah Son gente de dinero you know Yeah Entonces como que son fresas Pero que realmente son fresas you know Yeah Pero come on man You know Estamos ahí en fusión Y unos de ahí De soya De mexicanos Allí Acting fresitas And shit Them niggas from the fucking hood You know what I mean Yeah So it's like Aquí en Tecla dog También hay hoods dog La de Tecla es bien peligroso You know what I'm saying Si andas en lugares que no tienes que andar Cosas te pueden pasar You know Mucha gente viene a robar de otros lugares Aquí en Tecla So it's like You gotta be careful you know No piensen que Tecla Es like a playground Mucha gente vienen a robar aquí Los matan you know Pero Ud tecla es vergon dog You know what I'm saying Be chillin out here Ya no te preocupes hermano Que te van a robar los teléfonos Que te van a guinpear None of that shit Yeah Puta me ya ni los respetan a nosotros Los mayores loco Los andan quitando los teléfonos Como mierda you know Con la gavosadita que me has dejado Damn I'm gonna see that damn dog God damn niggas Hey este es mi compa Ya lo asaltaron Le quitaron el teléfono Lo han dejado con este teléfoncito De 10 pesos Pero puta Algo o nada You know what I'm saying I saw a big dog Alright let's go Hey mirame Ves ese claro que esta ahi viejo Si Hey nunca vayas a ir ahi loco Para nada loco Yo una vez vine a pagar un recibo aqui Y estas personas Y estas personas son bien malas gente Ah no Hey entonces pues como te ha parecido aqui santa tecla so far dog Hey santa tecla bro es live bro So uh 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 There's a lot of spots That you can hit And plus You're safe You know what I'm saying Uh It's a good spot to come a fucking get Get all that stress out of you Bam No No It's a nice place ¿Te senti seguro aqui en Santa Tecla? Yes Yes Hey este compa vino aqui de los Estados Unidos deportado igual que yo Y aqui cuando nosotros venimos pues uno le toca hacer lo que tiene que hacer Y les estaba viviendo ahi en un lugar allá por Mariona Como se llamaba ahi hermano? Lirio Ahi en Lirio Ahi en Lirio Cuarta etapa En la cuarta etapa Damn Entonces ahi el compa tu sabes pero ahorita gracias a Dios cosas están mejorando para el Ya se esta superando y se vino a vivir aqui a Santa Tecla you know A mi que ya le estamos poniendo viejo man ya no queremos nosotros tener problemas Mejor queremos vivir bien man Yeah Getting shit getting old man Ain't that right my G? We got a good job You know what I'm saying? We got a job And Alli trabaja en confusión mi compa Hey mira man Mas tarde los vamos a ver de nuevo Ahorita voy a ir a traer al niño gargoguero My gargoguero Santa Ana A recogerlo Pero Ya te vine a dar un pequeño tour aqui you know what I'm saying That's right We appreciate it man It is what it is Hey but ask what's up there my G? Alright brother man Where are we? Where are we? Where are we bro? Peace to everybody up there in Los Angeles Or anywhere in the states man You should come and visit You know what I'm saying? It's safe You know look at me You know what I'm saying? I'll tap down and I'll feel safe Yeah this thing got a lot of ink you know what I'm saying? Come on over Yeah Got a lot of ink Be safe dawg Hey un saludo a toda la people de YouTube Estamos aqui en Santa Tecla Y esta semana ha sido semana de darle tour a la gente Me ha venido a visitar a mi hermana con mi cuñado Lo aprecio mucho Tenia el 30 años de no venir aqui a El Salvador Y ahora esta visitando Y le vamos a dar un pequeño tour aqui de Santa Tecla Andate recto aqui te voy a enseñar donde viviamos nosotros antes So that's what it is You know what I'm saying man? Un saludo a todo muy especial a toda la gente de Santa Tecla Si les quiere Esta es la primera calle poniente En esta calle nací obvio Aquí a la izquierda Ahora aqui es el Paseo del Carmen Todo esto es el Paseo del Carmen Es basicamente el corazón de Santa Tecla Todo esto aqui Tu hermano me dijo acerca de esto Que en las noches es muy bonito Todo esto aqui en las noches Lo que es viernes, sábado y domingo hay ambiente Sacan ventas, hay comida, hay música en vivo Los restaurantes se ponen bien, hay ambiente Esta bien vergonja y todo esto Vaya mira ese colegio ahí Ese que se ve ahí el verde Ahí se llama el Colegio Hispanoamérica Nosotros íbamos a esa escuela ahí con la iris Y aqui era la guardia nacional antes Ahora no se que es pero Pero tu no se mete eso La familiarizada Ahí esta el Colegio Hispanoamérica Y aqui esta la alcaldía de Santa Tecla Esta es la alcaldía Como te digo todo esto aqui son restaurantes Chupaderos Este es bien bonito Te subes allá arriba Me tiene una vista bien hermosa Ese restaurante Y vas Si hasta allá arriba se puede subir uno Alla donde se ve eso Vaya ahí esta la alcaldía y todo eso Y básicamente todo esto es el Paseo del Carmen Todo esto son restaurantes Este restaurante es bonito Maurita se llama Tiene buena comida y es cómodo Vaya mira esta es la iglesia del Carmen Ahí esta la iglesia del Carmen Cuando niño íbamos allí Aquí esta el Banco Agrícola y todo esto básicamente Es el negocio Es el negocio Todo esto es como se podría decir el corazón de Santa Tecla Aquí nací yo Como pueden apreciar Primera calle poniente Más para allá abajo está el mercado Ya le vamos a ir a dar una vuestecita Yo creo que pasamos por ahí corridos Vaya mira todo esto es el Paseo del Carmen Hasta allá Hasta el tope Y básicamente todo esto aquí lo cierran Los fines de semana todo esto está cerrado Todo esto queda de este lado Las calles Todo está cerrado Exactamente Puedes para los lados así atravesados Pero dale recto Esa es la plaza de la pintura Si Si Y aquí es bonito Santa Tecla Tiene el clima bueno No es tan caliente como el oriente Pero es bonito aquí Les recomiendo a la gente que viene aquí a Santa Tecla Que vayan acá darse su vueltecita Aquí en el Paseo del Carmen Vayan a comer El medio con este día Éramos como hermanos hasta el día de hoy Él es mi cuñado el esposo de mi hermana Y básicamente lo aprecio mucho desde niño Le han dado haciendo muchas cosas malas a él Pero ahora le pedí perdón Me arrepiento De haberme equivocado muchas veces Cuando me arrestaban Siempre él me iba a pagar la fianza Dije bueno hermano Dije bueno Dije bueno Dije bueno No sé Una oportunidad a todos A todos Todos los hemos equivocado en esta vida No creo que hay alguna persona que No se haya equivocado en su vida El único Es Dios Exactamente De ahí todo Pero sí Yo me acuerdo varias veces Me hacía como A veces a las una A las dos A las tres de la mañana Aquellas llamadas Ey que onda Mira me torcieron Venía a pagarme la La fianza Venía a traerme Ey me recuerdo que una vez Estaba nevando bastante Y casi que te fuiste a matar De una vez que estaba nevando Que me fuiste a pagar la fianza Te acordabas Ya casi no me acuerdo Pero Acordate que Cuando dijimos que somos familia Que uno da todo por la familia Cabán cabán Familia, familia Uno se la puede comer ¿Me entiendes? Pero Cuando alguien más lo toca ¿Me entiendes? Es totalmente diferente O sea O sea Sea que La persona esté en lo correcto Lo incorrecto Muchas veces uno O sea Va a saltar por la familia Sangre es sangre O sea Y cuando uno dice que Es familia Y si tienes palabras ¿Verdad? Y tienes esa integridad En las buenas Y en las malas Y cuando Vos decidís este Amar a alguien ¿Verdad? Esa es una decisión No importa Lo amas Tal y como es No tiene Pues cierre de grotes Exacto No importa Verdad Amas Por decisión Y no importa Si aquella persona Es buena O mala Tú lo amas Igual Tú lo amas Igual ¿Me entiendes? Entonces No puedes No puedes No puedes Porque por un error Que la persona haga O sea Vas a dejar de amarlo ¿Me entiendes? No se puede Entonces nunca lo amaste Pero si Si tú amas a alguien De verdad No importa Y claro Uno no es que esté Aplaudiéndole por los errores A las personas Pero si tú amas a alguien De verdad Vas a estar con esa persona Las buenas y las malas Si Yo siempre me debo Mostrarte eso Me acuerdo que una vez Me desperté En un hospital Y estaba lleno de sangre No puedo No puedo Si No pude Me Yo no soy una persona Que Se le aguadean los ojos Así, rápido Pero Solo recordando eso yo no puedo hablar de ese sí recuerdo ese fue doloroso ya la vida de esta mierda niggas iguales vamos a bajar otra vez a tecla y te voy a enseñar los parques y todo pero si, buenos y malas ocasiones buenos y malos recuerdos con este coca pues fue light para que pero aquí no te va a atac porque aquí no hay cámaras, si te tiramos las rojas no te va a llegar una esquela no te preocupes por eso pero yo nunca nunca te conocía que tomaras ni fumaras nunca en mi vida yo te vi Gracias a Dios, nunca, yo no sé lo que es una cerveza, no sé lo que es, un trago, un puré marihuana, o sea, nada de eso. Y cuando yo anduve en la calle, verá, con ellos tontos allá, yo tenía gente que fumaba una libra de marihuana diaria, periqueaba de todo, se inyectaba a mí. Y, sí, como, vuélvete, repito, así como tú cometiste estos errores, yo también, o sea. Ey, pero ahora increíblemente mi cuñado es pastor y también mi hermano, man. Ya, eso es, imagínate, imagínate, imagínate. De las calles de D.C., verá, se puede decir, verá, de la área metropolitana, no, Washington, D.C., Virginia, Maryland, a pastorear. O sea, estuvimos en la calle, o sea, anduvimos allá corriendo, verá, claro, haciendo diferentes cosas, no, pero anduvimos en la calle, anduvimos haciendo estupideces como hablábamos al principio, no, que comete uno, comete errores, pero gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial, verá, ya uno encuentra ese favor y esa gracia y esa oportunidad, verá, de reconstruir la vida, la oportunidad que nosotros que hemos tenido, no, que nosotros hemos, este, ha, salido de ese mundo donde andábamos, es lo incorrecto, no, no quiere decir que somos santos ahorita, bueno, somos santos porque somos apartados para Dios, pero no quiere decir que no vamos a cometer errores, hasta el último día que estemos aquí en la Tierra vamos a seguir cometiendo errores, claro, no queremos, pero ya no lo hacemos intencionalmente como lo hacíamos antes, entonces, este, es diferente, es diferente la vida, cuando Dios llega a tu corazón, man, es, es, yo digo que, el, el, ahora mismo, si, al salirse de las cosas de nuestro Padre Celestial, ya, es como cuando, digo yo, de la forma en que lo puedo explicar, es como cuando sacas a un pez de la, de la pecera o del mar y lo tiras así a la calle, o sea, no, 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 no sé qué haría, verá, sin, 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 sin nuestro Padre Celestial, es la verdad, la verdad, este, y ahí es donde uno aprende a, a perdonar y, y no solo a perdonar a los demás, sino a perdonarse a sí mismo, que es uno de los perdones más difíciles que hay, el perdón hacia, hacia sí mismo, hacia, hacia uno mismo, ¿verá? Ese es uno de los perdones más difíciles que hay. Vaya, mira, este es el Parque San Martín, es bien conocido aquí, la gente siempre viene aquí, a decir, ahí está un poco sucio, pero, eso es bueno, porque ya lo limpiaron ahí, tienen la basurita ahí, no crean que aquí se mantiene sucio, al contrario, este es uno de los lugares más limpios aquí, en todo el país, realmente Santa Tecla, es una ciudad bien limpia, y ahí están los sipotas, acá van a salir de la escuela, mirá, ver, cuando estábamos niños, aquí veníamos con aire nosotros, vendiamos a echar un sorbetito, aquí a la derecha. ¿Y aquí no me importa qué agraves a la gente, ahí no tienes que... Aquí yo estoy en Santa Tecla, aquí no ando pidiendo permiso, aquí estoy en mi casa, Bon & Race. Vaya mira este es el mercado. No, ve que la gente se queda parada, porque como aquí la gente no está acostumbrada a que le den el paso. Se lo pasan llevando. Sí, entonces aquí la gente espera que pasen los carros y después pasan ellos, entonces ahorita la gente que vos le estás dando el paso se quedan así como que putas con este maje. Algo está bien. Vaya mira todo este es el mercado aquí, el mercado central de Santa Tecla. Aquí tenía dos puestos, mi mamá con mi papá vendían aquí, tenían en el otro mercado, también en el mercado dueña. Este señor Henry Flores tiene este mercado, lo está vaciando desde noviembre del año pasado para supuestamente renovarlo, pero hasta el día de hoy yo no he visto ninguna renovación de nada. Lo único que hicieron fue quitar los negocios para poner este parqueo, como pueden apreciar ahí. La remodelación fue sacar la gente y poner un parqueo. Elías, ¿cómo te sentís andar aquí en El Salvador después de 30 años en Abusa? ¿Cómo decirte? Como muchas personas se sienten, oh, voy a regresar al país. ¿Qué te voy a decir? O sea, yo vine porque tenía que venir. Sí, pero yo te voy a decir algo, me te sentís así porque no has ido todavía a San Miguel, man. Cuando llegues a San Miguel ahí vas a sentir, ahí van a venir los buenos recuerdos. Ahorita porque andas aquí en Santa Tecla, viejo, y no te sentís en tu casa, como que whatever, you know. Pero cuando llegues ahí a San Miguel y ves a la familia y te acordás que andabas corriendo ahí, you're going to be like, damn, you're going to be like, fuck, I'm going to be home, you know. Yeah, dog, because cuando yo llegué a que salten, me sentí así, pero cuando llegué aquí a Santa Tecla, I was like, yeah, I'm fucking home, you know what I mean, this is it right here. Es un sentimiento diferente, exactamente, porque vas a estar en tu casa, dog. Vas a ver, vas a ver, you're going to tell. ¿Qué andamos con el Pastor Elías? Hey, pero ahora ya no te estoy llamando para que me vengas a pagar la fianza. No te estoy llamando. No te estoy llamando. No te estoy llamando. Lo que sí quisieras tomar son unos mangos tiernos pequeños, man. Vaya, los vamos a ir a buscar. Ya los vamos a ir buscando. Pero lo que vos querés comer, man. No, ahorita estamos mirando una amiga mía, en De La Rina, a que los hagan la comidita. Hey, mira, esas ventas son de Presidente, man, porque está muy cara la comida y supuestamente para... no le está vendiendo pero supuestamente más barato nunca he comprado pero me da este archivo iguales estos son los que otros de chivo iguales y la aplicación chivo valen es como una no la tenemos para ser para cripto moneda viejo como ya es el archivo vale de bitcoin el parque de las palomas viene en la colombia road nigga yeah pigeon park en colombia road and 16th and colombia road i'm gonna show you around look man over here be if you're with me ain't nobody gonna fuck with you man i was born and raised born and raised in tecla dog i thought we're going to uh that lady that's going to cook for us yeah in the mercado oh okay ee esta cuando mi mamá vendía ese es el puesto de ella aquí ve y este ahí es la niña clarita hueso no me nah nosotros 합니다 david 확인 ya en este nada yokita en mi casa dog no es nada que nadie dice nada, pero ya sabes que estoy en casa no n***o, solo dije que estoy en casa ¿qué que esta n***o dice? vamos a ir a la rina no mi calcoto estoy tomando videos ahora vamos a ir a nuestro hotel ahí estamos, ahí donde mi amiga Rina vaya aquí vamos a comer ahí estamos, aquí en el salvador bueno continúo aquí con mi cuñado pero ya los vamos y aquí está la mansión guirola pero me alegra andar con vos aquí después de que estas como unos 12 años que lo vimos la vez pasada la última vez la salvador 31 años fuera de este país como yo creo que muchos de nosotros que miramos para esos países nos toca a veces nos toca a veces ni venir a enterrar a los padres he escuchado muchas historias allá a tipo que la persona cuando te vas te vas y especialmente si no tienes documentos porque si te venís ya no te regresas no puedes regresarte o solo que te vayas ilegal y es otro otro cuento ese a veces por eso muchas personas no vienen y a veces por básicamente no tienes nada acá tú que has estado allá tú lo entiendes las personas que están acá no lo entienden y aunque la vida allá para mí el que está acá y puede vivir es mejor que se quede acá porque aquí vivís la vida allá allá trabajando dormir un rato trabajar casi todo el tiempo entonces no te queda tiempo para vivir la vida acá si tú la sabes hacer tú vives la vida y muchas personas no entienden eso muchas personas yo sueño americano pero a costa de qué a costa de básicamente trabajar para vivir no vivir para trabajar básicamente el trabajo es que tú tienes que dejar de vivir te hagas al contrario tú vives para trabajar y te acostumbres y acá aunque sí a veces pasarás calamidades pero acá no tienes aquella aquella cosa donde te pueden echar de tu casa porque no has pagado la renta especialmente cuando tú tienes un hogar una casa donde llegar no te van a tirar ya la tienes después te cortan los servicios porque tú tienes cómo pagarlos pero ahí están las panelas o qué sé yo se las inventa uno le cojan la electricidad al vecino lo cual no es correcto pero ya que el salvadoreño siempre se las inventa las arregla pero allá en esos países como el norte es igual tú no puedes hacer eso te multan te metes a peso por andar a hacer las cosas entonces yo le digo que si puedes vivir acá tranquilamente trate acá haz la forma de cómo vivirla porque de nada te sirve tener qué sé yo dinero y que muchos de allá mira cuando tú estás sentado comiéndote un pan un cafecito un pedazo de pollo nosotros qué estamos haciendo con una mano comiendo y con la otra trabajando así los toca o sea te ves y tú sentado puedes comerte tus tres tiempos de comida y a veces uno ya se acostumbran solo a un tiempo de comida porque no tienes tiempo el tiempo no te alcanza para nada entonces cuando vuelvo y repito si hay personas que sí están en la miseria acá no en este país pero si tú te vas a jugar te las inventas y vuelvo y repito así como somos los salvareños nosotros las inventamos es imposible se muere de hambre el que quiere hay en Estados Unidos porque hay gente ahí hay pobreza también hay pobreza y se mueren de hambre porque no buscan no buscan porque en esos países si hay ayuda pero no buscan pero yo creo que nosotros pero especialmente los salvareños o los latinos por decirlo así somos muy orgullosos que no les gusta depender del gobierno no les gusta depender de las vigajas que ellos tiran a nosotros les gusta ganarlos el pan de cada día entonces por esa forma es que nosotros básicamente hay personas que tienen dos, tres trabajos entonces que duermen tienen un fútbol tienen un tiempo completo tienen un medio tienen hasta dos tiempos medio tiempo entonces que duermen nada entonces y acá con un mucho tiempo completo que tengas vivir cómodamente es cómodamente yo mi forma de ver si si alguien si quiere acostumbrar a esa clase de vida también puede emigrar pero si no buscala acá que queden aquí comiendo frijoles bro oi esa es la vida you sure what about that hey man pero la vivís pero la vivís la vida allá no se vive la vida a mí antes como esclavo ni familia la familia casi no existe allá eres no familia los extraños son tu familia básicamente todos allá los verdaderos amigos casi no existen los cortas con los dedos de la mano y todavía se salen sobrando todo asabi man but hey this man man you know i love this man right here man you know love him very much hey camin fuera y salud big shout out bye from y y y y y y